Música Continuamos la segunda parte, aquí en Quinta Visión estamos en Cita Regional. Hoy con Rementería, Molina, Orellana y Valencia, parece la delantera de un equipo campeón. Don Rementería, Tomás, me llamó la atención leer, y se lo leía usted, una declaración, un llamado del candidato mayor para que fueran a votar a las primarias, lo de las Fuerzas Armadas, se parecía la carta de Altamirano, digamos, pero fuera de broma, también hubo un foro entre el tema del Frente Amplio, creo que entremos en relación a la política realmente, cómo está pasando el 2 de julio y ya en 30 días más van a haber primaria de un grupo porque el otro no participa, quiero que partamos con usted. Yo, aparte de aclararle que yo no soy vocero del Frente Amplio, por si acaso no se presten confusiones, usted dice que no tiene botillería, está bien, está bien, está bien, me parece muy bien. Esa es la primera. Para cerrar el tema del alcohol, fíjate que se me ocurrió uno que es ingenuo y va aprendiendo de a poco, yo descubrí que la ley dice que cuando tú tienes una patente de alcohol y tú tienes dos infracciones, te caducan automáticamente la patente y esa es facultad del consejo. Y yo descubrí que entre los tres juzgados de policía local que tenemos en Viña, no tienen conexión entre ellos con respecto a las multas. Entonces descubrí un compadre que tenía dos multas aquí, una multa acá y otra multa allá, tenía cuatro multas y todavía seguía acampante. Entonces yo le mandé un oficio a los jueces de policía local, que es como una cosa así, como para arriba, diciendo que por favor una vez al mes comunicaran las infracciones de alcoholes que se cometían a la comisión de alcoholes. Tú entenderás que todavía estoy esperando que manden los señores jueces, porque no hay facultades. Si no hay voluntad, el otro no te sirve. El señor juez de policía local, ¿qué comisión de alcoholes? Yo soy autólogo, yo dependo de la Corte. Pero los inicios de las leyes, la demostración, como tú decías, yo estaba pensando lo mismo, la ley del tabaco. Cuando partió la ley del tabaco y el mismo de mi rubro, griterío, nos hicieron gastar en separar fumadores y no fumadores. Bueno, porque la separación ante fumadores y no fumadores era un lechero rey a la mesa nomás. Y uno miraba tras luz, es decir, la nube era para todos. Entonces cuando salió y definitivamente pusieron... Y yo diría, ¿quién se le ocurre sacar un cigarrillo en un restaurante? Fumarse un cigarrillo en el avión o en la micro, y en el avión pasa lo mismo. O sea, de los asientos 20 para atrás se puede fumar. Muchas gracias. Es decir, la voluntad lleva un aprendizaje. Entonces la ley del alcohol yo creo que hace un comienzo, que es un aprendizaje. Ya la gente, lo que puedo decir yo, la gente se toma a la hora del almuerzo una copa de vino y un agua mineral. Y toma un vino de mayor calidad. Yo voy a seguir con usted, ya que él no quiso, para que no lo hablaran, ni siquiera lo vincularan con el... No quiso tocar el tema. Yo quiero entrar al tema de la política con usted, señor Morito. Mire, yo veo un candidato... ¿Pero usted no es el mocero de...? No, 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 tampoco. Veo un candidato de la nueva mayoría perdido, tratando de definirse. Por ahí apareció en contra del Frente Amplio, o sea, oposición... No importa, no sé. ¿Me retan igual? No, no, no. Le digo que le hable a él. Ah, no. Si el hombre no tiene problema. Diciendo que el Frente Amplio no sé qué, que la democracia cristiana no sé qué, y que finalmente lo que quiere mostrarse es como un candidato independiente de los partidos. Yo creo que es un profundo error, porque la gente en el fondo entiende que detrás de todo esto están los partidos y un candidato tan independiente como pudiera él, teniendo en cuenta además que hubo una votación interna al Partido Socialista para designarlo, que lo proclamó el Partido Radical, el Partido Comunista, y ahora quiere ser un candidato independiente. ¿Y el PDE también? También. Pero no es mi problema. ¿Y el PSOE? O sea, yo está el problema, claro. Bueno, pero es que el PDE está... Bueno, pero si no se quedaron sin candidatos. No es mi problema, es una opinión. En el fondo, él tendrá sus razones. Y por otro lado aparecen... ¿Usted es viudo de Velasco? Dos candidatos... Por otro lado está el Frente Amplio, que tiene dos candidatos que son iguales y que finalmente están vendiendo su historia, digamos que es... No, no, son iguales, son diferentes. Una usa el pelo corto y el otro usa el pelo largo. Y que el Frente Amplio no es más que una construcción, digamos desde lo que más quisieran los militantes más acérrimos de la concertación y que finalmente por mantener su estatus, por mantener su confort, prefieren que hayan otros que lo hagan, digamos. Lo que dice el Frente Amplio, yo lo escuché de la concertación hace muchísimos años atrás. Y hoy día se perdió en el camino porque podría sonar... ¿Y sabe lo que me pasa? Que me complica que creo que estamos poniéndonos muy conservadores como país, más aún. A mí me gusta más el progresismo. Gracias. Yo creo que tanto la izquierda como la derecha están como llevándose a sus espacios más conservadores. Y no me gusta eso. Gracias. Don Reynaldo. No me va a decir nada. Tiene que hacer nada. No, ninguna palabra. Nada, nada, nada. No le quiero nada que decir. Tiene que hacer cargo solo. En primer lugar, preguntar si advierten que hay clima de primaria. Estamos prácticamente casi a un mes de la primaria y nadie sabe que hay primaria. Bueno, pero sí. Entonces, ahí hay un tema que justamente... Por eso que no saben que hay primaria. Hay un tema que la última primaria en donde, se recuerdan, participó por parte de Nueva Mayoría Michelle Bachelet, Velasco y Orrego. Y por el otro lado fue, si no me equivoco, Longueira con... ¿Cómo acuerdo? El otro lado de la derecha. Donde gana Longueira. ¿De acuerdo? Alamán. Alamán. ¿De acuerdo? Y la Nueva Mayoría en esa época votó poca gente. Recuerden, esa fue la primera primaria. Pero aún así, las primarias que representaba ahí y ganó Michelle Bachelet fueron mayoritariamente más masivas que la de la derecha. Yo advierto y escuchaba ayer al candidato Sebastián Piñera que pretendía mover un millón de personas. Ojalá. ¿Usted fue a la reunión de piensa? Ojalá. Ojalá que... No, leí la noticia. Una noticia que esperaba llegar a un millón de personas. Yo creo que va a participar muy poca gente de esta primaria porque ahí hay un error también y tú lo señalabas. Pero, perdón, ¿se da cuenta lo que significa el día después, el día 3 de julio, que el Frente Amplio movilizara más gente que la derecha? ¿Se da cuenta lo que significa además que todo este mes le van a dar como caja a Piñera o a Andón y Gat y a Sánchez y Mayor y Guillén no va a tener la exposición en los meses? Bueno, ahí está el error quizás de los partidos de Nueva Mayoría de no haber podido consolidar la primaria. Más allá de lo que las afinidades que haya tenido tal o cual partido y abandonizarse con cual o cual candidato, un error que Ricardo Lagos no haya mantenido su candidatura y haber ido a la primaria y que Carolina Goy clavece también no haya querido la Junta Nacional ir a la primaria. Creo que ese es un error que hoy día lo están advirtiendo los partidos de Nueva Mayoría y buscando estrategias para poder revertirlo. Que es complejo. Tenían candidatos y los bajaron. ¿Candidatos de Alejandro Guillén? O sea, los candidatos del partido también, pero también hay un tema de que los candidatos que tenía el Partido Socialista eran candidatos que no lograron nunca concitar la atención del mismo partido también. Insulza y atria. Entonces, está bien, todos tienen derecho a plantearse como candidatos pero otra cosa es tener un proyecto y un liderazgo y mover también al partido detrás de estas candidaturas. Hoy día, creo que la primaria de la derecha y del Frente Amplio yo espero que participe gente, creo que va a participar muy poca gente. Por lo tanto, todo va a quedar visto para noviembre. Hoy día, la ley se discutía Una pregunta cortita, sí, muy cortita. Y los simpatizantes, no militantes del Partido Socialista ¿no van a ir para que haya esta primaria? Mira, leía al exministro Echeverri el domingo en Mercurio que señalaba que él va a participar en la primaria siendo que era del PPD y iba a votar por Felipe Caso. Me pareció muy especial porque me di cuenta. No, pero si él subía hijo. Exactamente. Entonces, pero que por ningún motivo votaría por la derecha. Entonces, ahí hay un tema que pueden participar independientes. No me contestaste. Pueden participar independientes. No me contestaste. Es que hoy día entendamos que en la primaria pueden participar los militantes de los partidos que ganan la primaria y los independientes. Y los independientes están todos los que, todo el mundo, si todo el mundo es independiente, si los militantes en total no suman 200.000 personas. Por lo tanto, los militantes de los partidos no pueden. Yo creo que, la verdad es que creo que la nueva mayoría, la consultación, algunos dicen que ya no existe, que no existe la cosa. Yo creo que se cometió un tremendo error y el error fue haber dejado de lado desde mi punto de vista a la persona que independiente de la edad que tenga, la trayectoria, que era la que en estos momentos el país necesitaba una persona con la experiencia, con una mirada más integradora como era Ricardo Lago. Todavía pueden hasta... Pero déjame yo pensar, yo pienso de que más se jugaron por aquellas personas que marcaban rating en un momento dado, pero esa persona que marca rating en estos momentos creo que es como el cantante que lanza un disco y que pega mucho en el público, pero al poco tiempo ya no tiene otro tema y por lo tanto ese cantante desaparece en la escena. Yo tengo la percepción de que Guille es ese cantante porque cuando uno lo escucha, yo escuchaba recién que tenía, que él tenía un proyecto, yo no le he visto ningún proyecto, el proyecto se va a construir, el único proyecto que estaba construido era el de Lago y yo creo que ahí se cometió un error. Claro, algunos dirán no, hay que darle espacio a la juventud, yo creo que la juventud sola o la persona de la tercera edad sola no hace el país, pero sí en conjunto, unos aportando la experiencia, la visión de largo plazo y el otro la energía para poner en marcha las acciones son un buen complemento y yo creo que en este momento el país está perdiendo la posibilidad, con esto no estoy diciendo que yo sea de la concentración ni nada, pero mirando el bien del país creo que había un tremendo candidato en la izquierda que quedó afuera. Tú no eres laguista aliancista. No, sí, yo no, que nadie quiere ser vocero de nada, extrañamente a otras elecciones que cada uno quería ser vocero de todo, a mí me ha extrañado también este poco movimiento político porque tenemos elecciones parlamentarias, hay pocos parlamentarios hablando y oiga, pero usted no fue caete militar, entonces no va a votar porque es Antonio Katz como todos los... Mira, a mí me han llegado muchos correos de ex compañeros de curso llamando a Katz y yo creo que uno tiene que tener una mirada mucho más amplia y no sacar de partido solamente a lo que a uno le interesa, sino que a esta altura de mi vida yo tengo que mirar lo que yo creo que es mejor para el país, no para el país. Muchas gracias. Don Tomás. Mire, yo en esta oportunidad como en otras, aunque no parezca, pues estoy de acuerdo con don Héctor Valencia y el tiempo más a la razón. La hago con todas las diferencias, pero esto es lo mismo que yo en su oportunidad yo fui de los partidarios que Gabriel Valdés fuera el candidato presidencial y no Frey, que don Eduardo tenía dos méritos, el nombre y el apellido y Gabriel Valdés era un lujo para haber sido presidente de Chile y se lo ferrearon. Como decía, habría puesto media rococola moneda, la señora Silvia Zurlé le habría puesto mucho concierto a la cuestión, habría que pedir la audiencia en francés, pero Gabriel Valdés habría sido un lujo. Y eso mismo nos pasa hoy día, uno podría tener todas las diferencias que puede tener con Lago en muchas cosas que se equivocaron, cosas que no reconocieron, pero en la capacidad de Estado que es lo que necesito hoy día para asumir como país todos estos conflictos la tiene. Y creo que lo que ocurrió ha sido pésimo del lado de todos y al final voy a decir incluido Lago porque nos dice y se para como a él le gusta y lo hace bien, como el Mesías y nos dice y aquí está la propuesta y se le dice y los socialistas, el 60% de los socialistas les sabe que no nos gusta y no con usted. Y entonces el caído se da media vuelta y dice entonces me voy, hasta luego. cuando él tiene, aparte del respaldo del partido que él fundó, que lo proclamó como su candidato, tiene el respaldo del 40% del comité central, es decir, vamos a ver cuánto tiene de la base. Y lo mismo por ahí. ¿Y de gente independiente como planteado de Lago? Mucho independiente. Considera que, entonces yo te digo, ahora, por eso que te decía con sentido del humor que todavía tienen hasta la primera semana de agosto para ir en procesión, como decía Camilo Escalona, a Calevo a pedirle, oiga, por favor, a reconocemos que nos estuvimos equivocando. Ahora, yo siento que... tú vas a ir allá a Calevo, así que nos van a ir con decir cosas. las cosas obvias no las preguntas. Pero yo siento de que aquí se pierde previsión de que los que se inscribieron en los partidos políticos, ¿sabes cuántos son? Son más o menos de 300.000 personas. Esos son los militantes de los partidos políticos. ¿Y cuánta gente tiene derecho a voto en Chile? 10 millones de personas. 10 millones de personas. ¿Desde qué estamos hablando? ¿Y cuántos votan? No sé, pero si quisieran ir a votar a la primaria, por ejemplo, podría salir cualquiera. Pero yo creo que nos queda en poco tiempo una ronda más. No puedo dejar pasar. Vamos a estar el próximo jueves en un mensaje, el último mensaje presencial de la Presidenta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué esperarían? Con tantos problemas como los temas de salud, ¿qué esperarían? ¿Cómo ven? ¿Qué va a pasar, digamos, en el último mensaje de la Presidenta? Bueno, de verdad que a mí no me gustaría estar en el pellejo de que más el discurso o en la propia Presidenta. Yo creo que en el gobierno Piñera se hablaba del pato cojo, no sé si se recuerdan. Y acá es un pato cojo que lleva mucho rato. Yo lo siento harto por las aspiraciones del país y creo que no tiene ni una relevancia lo que hoy día pueda anunciar la Presidenta, de verdad. O sea, lo digo con responsabilidad, alguien puede decir que estoy siendo catastrófico, no sé cómo se dice. Catastrófico. Catastrófico, pero de verdad, el señor que escucha el discurso, ¿cómo logras convencer y instalar una idea si lo que yo siento y créanme que lo digo como ciudadano, no quiero sacar ventaja, pero ¿con qué idea me quedo yo de este gobierno? ¿con qué concepto basal de decir este gobierno que hizo esto? La verdad que me cuesta mucho, me cuesta mucho entenderlo, porque nos enredamos en un concepto, en muchos conceptos ideológicos, en muchos fondos, pero en poca acción concreta. Entonces yo creo que va a ser muy difícil instalar un... yo he preparado o he estado trabajando en equipo para preparar cuestas públicas. Me imagino desarmado debe ser muy complejo, o sea, decir, hicimos esto, vamos a hacer esto, lo hicimos con este, pero sin este, y yo me quiero centrar en el caso de la región principalmente en lo que pudieran ser los anuncios en materia de salud. Yo creo que el gran problema que ha tenido este gobierno, por lo menos en esta región, son las políticas de salud. Creo que estamos muy, muy al de lo de Quilpue, la falta de lo que ha pasado con los hospitales, que probablemente otra vez viene la licitación de Marga Marga, ojalá que no vuelva a quedar resierta, lo que pasó en San Antonio, todo lo que ha significado un sumo y sigue en materia de salud, y espero que ahí la residenta si haga algo que sea. Reinaldo, en el tema de salud, ustedes tienen el tema ahí encima, en relación a Quilpue y a la región, pero, poniendo mal de olería lo que dice César Molina, 26 mil personas se murieron el año pasado esperando una lista de espera, con todas estas cosas preferentes, etc., hay 90 y tantas mil personas que estando en ese tema no han logrado su atención, ¿qué visión tienes tú y qué es lo que esperaría de la presidenta? Bueno, yo creo que este 21 de mayo y César lo sabe bien, hoy día, por ejemplo, en temas de salud, si tuviera que hacer una cuenta pública, hay varias cosas que se hicieron. Ya no es 21 de mayo, 2 de junio. 2 de junio, y otras que no, como todo gobierno, están haciendo ya el análisis de lo que se pudo y lo que no se pudo. En salud, no más, Limache va a tener un CESFAM, no tenía atención primaria a Limache, no tenía, no existían consultorios en Limache, hoy día va a tener uno y se licita ahora en julio, en dos meses más, y el PUE también va a tener el suyo, porque es una población también grande. Pero hay cosas que fallaron y no cabe la menor duda, pero decir que no se ha hecho nada, también eso es demasiado arrojado plantearlo, porque, por ejemplo, se instalaron temáticas hoy día en este país como educación. Terminamos hablando todos y en muchos de los programas de gratuidad, de lucro, corresponde o no corresponde, hoy día es un tema que se instaló en educación y que esa educación también sea de calidad. ¿Qué bien le hace a un país hablar de educación? Quizás en la reforma tributaria que venía a implementar todo esto y que también colocó en el tapete, recordemos que hace cuatro años estábamos discutiendo la reforma tributaria, que se hace bien, que se hace mal, que le va a tocar a los empresarios, que no a los empresarios, las pymes, va a fortalecerla o no. Pero hoy día es el momento de las evaluaciones de las grandes políticas transformadoras que se desarrollaron en el país y es el momento también en donde la ciudadanía va a poder escoger y seguramente en noviembre va a poder escoger dar continuidad a estas políticas transformadoras o retrocedemos y retrocedemos a situaciones que ya no queremos volver porque tener el lucro en educación, tener situaciones de no calidad en educación hoy día le hacen bastante daño. Pero aún así hay situaciones que no se lograron resolver con efectividad y tú lo señalabas bien en temas de salud. Hoy día están los anuncios de hospitales que se cayeron las licitaciones y ahí hoy día vemos en los medios de comunicación que ojalá pudiera haber alguna investigación por qué se cae una licitación una o dos veces. César lo sabe bien en la provincia de Marga Marga se requiere un hospital de mayor complejidad lo que tenemos hoy día. Gracias. El servicio de urgencia hoy día no da basto. Yo creo que a mí no me gustaría estar en la posición de la Presidenta de la República dando explicaciones o dando cuenta porque lo que tenemos el próximo mes de junio es una cuenta de la Presidenta de las acciones realizadas durante este año que pasó y hasta todo su pie. Pero, perdón, hay una acción hay una solución real en la que la hemos metido y que todo el mundo está esperando aplicación de la ley de terroristas en Temuco por ejemplo. Bueno, pero yo creo que la Presidenta hubo tantas promesas yo no digo que no se haya hecho nada. O sea, yo creo que decir eso o situarse en eso y querer aumentarlo y multiplicar eso es un error porque la población no es no es ignorante la población que siente las carencias se da cuenta que un Cefam no le soluciona el problema que lo que soluciona el problema de salud es un hospital ahí está el Frique a medio andar ahí está el hospital de Marga Marga que tampoco se ha hecho ahí están todos los hospitales que no se cierran el de San Antonio o sea, solo la muestra de esta región y así uno abre otra región del país o sea, la gran solución que se iba a dar al tema de salud no quedó. El tema de la educación el tema de la gratuidad o no gratuidad yo creo honestamente de que ojalá quedara resuelto y no quedara solamente en la mente de la gente pero creo que ahí hay grandes discrepancias porque uno ve que la educación sea universal que la gratuidad sea universal el otro y universal yo creo que no se va a dar entonces espero de que haga un anuncio la presidenta donde al menos uno de los proyectos de los tantos proyectos que se presentaron queden definidos y queden hecho en los próximos meses o en los próximos años o en los meses que le quedan para dejar el cargo ahora fundamentalmente yo creo que el refuerzo a la salud es una cosa importantísima porque si la gente no tiene salud y en un país que cada día la población de tercera edad va a ser mayor gracias vamos a tener un problema gracias Héctor gracias Reinaldo gracias César gracias Tomás un minuto final don Tomás el último mensaje del presidente es para hacer su juicio o su autocrítica de lo que hizo como es anuncios ni hace cosas y tendrá claramente ella su conciencia de que es lo que ha hecho y que es lo que dejó de hacer ahora cuando se habla dice que la salud como que la salud se hace en un perdón en el gobierno de Piñera no se hizo ningún hospital ninguno porque la principal cosa que tenemos ¿sabe cuál es? es que tenemos no tenemos empresas capaces de hacer hospital y las empresas que han echado han fracasado todas que es lo mismo cuando hablamos Transantiago Lagos Transantiago pero si los que fracasaron fueron los empresarios y además de que fracasaron los empresarios los carrerrajas que se suben y no pagan esto indudablemente no es viable gracias Tomás es decir vuelvo a lo mismo que hablamos antes preocupémoslos es de esperar que en el próximo gobierno gracias Tomás el tiempo es muy corto don César que es el tema país yo quiero aprender aprender la elección todos a mí me gusta la política y vivo de lo público así que puedo suscribir que finalmente ganar a cualquier precio no es un buen negocio yo creo que el cálculo y lo que pasó con este gobierno es que los que tenían el capital político no pusieron las ideas finalmente los que pusieron las ideas son quienes más han crecido el partido comunista y el Frente Amplio que hoy día son más visibles que la propia nueva mayoría pero el capital político era de los partidos y lo otro el concepto del lucro porque finalmente yo reconozco que ahí hubo un punto y que tomaron las banderas del lucro y lo instalaron pero fíjense lo que pasó cuando nos enteramos del financiamiento de los partidos los mismos que habían suscrito esto y que finalmente quisiera o no era un bien de consumo la educación no sé si se acuerda cuando lo hice de tiñera y que se denme todo un escándalo finalmente el lucro gracias se instala de otra forma también y la universidad se los retiros de la universidad se los retiros Reinaldo es complejo hacer un resumen en un minuto pero vamos a esperar con ansia el discurso del próximo primero de junio un día hábil que es novedoso también para el país estábamos acostumbrados que fueron días feriados y todas las marchas se organizan hoy día vamos a observar ese fenómeno solamente en estos pocos segundos que me quedan invitar este fin de semana el día del patrimonio se produce una efectividad en mucha de la población sabemos que Valparaíso tiene mucho edificio patrimonial viña del mar igual pero la zona interior también lo tiene y hoy día Limache Villa Alemana o el Moe de Quilpue desarrollan sus rutas patrimoniales con bastante éxito invitar a todas las familias a las provincias de Margamario muchas gracias Reinaldo don Héctor bueno yo muy corto hoy día tuve la oportunidad de estar visitando ya está terminándose el edificio que la corporación de Adalanto de Reñaca en conjunto con una empresa inmobiliaria construyeron en la avenida de Urgoña que va a ser un tremendo aporte a Reñaca es un lugar donde se van a reunir nuevamente la pintura el arte las reuniones las conversaciones de Reñaca pero además en un edificio extraordinariamente bonito yo creo que lo que ha hecho la directiva actual y que comenzó con directivas anteriores con este proyecto ha sido merece un gran reconocimiento y creo que los reñaquinos deben estar orgullosos de lo que se está haciendo y se está terminando en estos momentos muchas gracias Héctor Valencia Reinaldo Orellana César Molina Tomás de Rementería al finalizar me encantaría que el día del mensaje de la Presidenta no hubieran disturbios me encantaría que si usted su hijo estudia digamos pudiera decirle que un estudiante que si van a protestar no pase lo que pasó el año pasado me encantaría que esto lo hubiéramos hecho antes que Eduardo Lara digamos estuviera vivo creo que el tema de la violencia tiene encrespado muchas cosas y ojalá que no pase nada y que sea un día como se requiere en la cuenta pública de un presidente de la república que estén ustedes muy bien de la república de la república de la república Gracias por ver el video.